Con el registro de los aspirantes a la candidatura de la presidencia de la República por Morena, se ha iniciado el tiempo de las definiciones en cada una de las ciudades y en cada uno de los estados que conforman el país. Porque no es lo mismo ser moreno que ahora tener que buscar quién será aquella persona o aquel personaje a quien quieran apoyar estos aspirantes también a las alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías que estarán en juego en cada uno de los estados. Así que bueno, aquellas personas que ya están en el radar político de nuestro estado, por ejemplo, Tamaulipas, pues lógicamente van a tener que empezar a decidir quién será aquella persona a la que van a apoyar. Están, por supuesto, es Claudia o Marcelo o también está Fernández Noroña, está el exsecretario de Gobernación Adán Augusto y por supuesto el senador Ricardo Monreal. Cualquiera de estos personajes dentro de Morena, porque bueno, también sabe usted que está el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que también se anotó en esta posibilidad de ser el candidato a la presidencia de la República por Morena o por la alianza, como ya sabemos que van a participar. Así que bueno, si usted empieza a ver a ciertos diputados, a los senadores o algunos funcionarios apoyando a tal o cual aspirante, no se asuste porque lógicamente se está buscando que se siga o se continúe en el ejercicio público. Lógicamente que va a depender de quién gane, porque si mucho que hablen de la unidad dentro del partido de Morena, usted sabe que al final de cuentas no todos entran en el paquete. Se les va a dar prioridad, por supuesto, a quien apoyó al candidato ganador y aquellos que estuvieron con otros candidatos, probablemente se tengan que conformar con algunas regidurías, alguna dirección pequeña o quedar fuera de lo que es el ejercicio público en los próximos tres años. Por ahora, pues hemos visto que se han hecho eventos muy importantes en apoyo a la ex jefa de gobierno en este momento ya y que se ha apoyado con todo precisamente a que la encuesta en Tamaulipas, por lo menos, la gane precisamente Claudia Cheypan. Veremos y diremos, como siempre les digo, cuál será el resultado de todo este proceso interno. Yo digo que no va a haber tanta unidad, pero quién sabe, a lo mejor ya en el camino, como dicen, se acomodan las calabazas y todos llegan juntos a lo que será el proceso electoral del 2024. Este es mi comentario editorial. Yo soy Rosy Pereda. Gracias.